Ya son las seis, y el trago medio pa' acordarme de ella Oye DJ, ponme la música que me acuerde a ella Y el sol me está dando de frente, y no puedo sacarla de mi mente Quiero saber si me tiene pendiente, necesito verla urgentemente Porque trato de olvidarla y no lo consigo No acepto la idea de que somos amigos Tu amiga te dañó la mente hablando de mi Ahora te vio por ahí fingiendo que eres feliz Pero no te sientes como conmigo Freno a Medalla y alquilo un PH Esperando que me tire cuando se emborrache Que le hace falta mi olor, fraganciaba el caché Que lo voy ahora como yo no se lo hace Pero el mensaje no llega y eso me desespera A veces quiero escribirte mami pero me da pena Estoy fronteando con él sabiendo que eres mi nena Yo sé que te fallé y ahora estoy cumpliendo una condena Y estas ganas que a mi orgullo le ganan Quiero tenerte en mi cama Porque trato de olvidarla y no lo consigo No acepto la idea de que somos amigos Tu amiga te dañó la mente hablando de mi Ahora te vio por ahí fingiendo que eres feliz Pero no te sientes como conmigo Ya son las seis Ya son las seis Y el trago medio pa' acordarme de ella Oye DJ Ponme la música que me acuerde a ella Y el sol me esta dando de frente Y no puedo sacarla de mi mente Quiero saber si me tiene pendiente Necesito verla urgentemente Porque trato de olvidarla y no lo consigo No acepto la idea de que somos amigos Tu amiga te dañó la mente hablando de mi Ahora te vio por ahí fingiendo que eres feliz Pero no te sientes como conmigo Ya music Happy Dax Music El Diamante CH Party Club Studio El Pentágono Vision Records Lion BPM Ya music